Gabriel Sánchez Díaz un caballero de bata blanca el doctor Gabriel Eduardo Sánchez Díaz es un reconocido médico del municipio de San Juan Nepomuceno que por muchos años ejerció la profesión de la medicina en el lugar que lo vio nacer tiene la nobleza que lo caracteriza al hablar la humildad que debe tener un profesional que salva vidas y la fortaleza para trabajar muchas horas al día así como un caballero definimos al doctor Sánchez como lo conocen en todo el municipio un poco de cómo fue su infancia yo me fui en una creciente aquí del acrobio que se pasó por allá abajo cuando se cayó el acrobio yo crecía y dibujaba de golpe a golpe yo me fui en esa creciente y a mi me sacó un puño a otro, hasta que se siente la salud de la hermana que ya crecía yo creo que yo caí en el agua y el día de que yo lo rectaba, él estaba en un patraco como a 10 metros donde yo estaba y antes de llegar a 500 metros en Alcalde ya yo no, de eso yo no me acuerdo hablenos un poco de cómo eran y que hacían sus padres su papá, mi hijo Rafaelito, Rafaelito él era un ganadero ¿era ganadero? sí dueño de tacho y dueño de goticuelas que lo había heredado de su papá, el viejo, mi abuelo, mi cabuto, mi cabuto mamá Irene Díaz ¿a qué se dedicaba su mamá? a la baria creada era ama de casa ¿y ellos cómo fueron con usted? tenía una cosa que yo no tenía niña 8 nos cuenta que en su infancia contó con el apoyo de sus padres y abuelos quienes le facilitaron los medios para llegar a ser el profesional en el que se convirtió curiosamente y contrario a lo que podría creer este gran médico cuando tenía 13 años aún no sabía leer ni escribir lo que nos demuestra que no importa la edad puedes llegar a alcanzar grandes cosas fue así cuando fue enviado a la ciudad de Cartagena al Colegio Fernández Baena en cuanto a su profesión nos cuenta que no es que haya descubierto o forjado la idea de ser médico sino que las cosas se le dieron para ello en esto fue muy importante el apoyo de su padre quien era ganadero de la región y lo envió a España a la Universidad de Salamanca para cursar su carrera como médico este es otro problemita yo tenía 12 o 13 años yo no sabía leer ni escribir ni conocía las letras vivía en el barrio la bodega el mamá vivía con papá ahí ya no una cuñada en la boca de mi hermano mayor ella me enseñó la letra que el señor es de ahí papá que se se inició en un colegio que había en la bodega aquí en el lado de la caja agraria y de un señor que vino a devorar y abrió un colegito y le hizo un colegio cuidado ahí papá terminó a hacer un examen en el colegio ese donde por el barrio y es que no todos tienen la fortuna de estudiar en un país diferente al doctor Sánchez contó con esta oportunidad y no solo eso sino que su primera experiencia como médico fue en ese país yo una vez estando en la carretera ya daba aquí en la carretera en Bosque con el tercero de la edad yo fui a hacer un mercado extraordinario y pasé un buro de bosque y adentro iba un señor que saludó a unos que estaban afuera no estaba conmigo así eh si no te vas tú me voy para para el centro que me voy para España y como yo para España el colegio no se quedaba en el lado de España en Cartagena quedaba frente a la universidad ahí llegué y el chico le gustó más la idea de que que yo estuviera que se me había cogido a la España y esto porque quiso estudiar medicina entonces si era la carrera más cara que hay ¿qué papá tenía ganas? si usted tuvo los recursos desde pequeño para usted estudiar mi papá me mandaba 150 150 pesos 150 pesos y el cual me hacía porque me quedó una tarta bueno cuéntanos si tú hubo alguna experiencia en el campo laboral yo trabajé en legalés en el campo 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 ya estaba mal en el campo y yo hablo como nosotros dos o tres años hace solo y él se gastó en la salvo en esquina y montó un accidente un consultorio clínica en ahí me quedé trabajando con él hasta que mi papá me mandó el pasto con avión a la frente cuando llegué aquí yo fui a a Puerto Rico de Puerto Rico dejé la garantía de la situación pues que el avión de aquí de España de Puerto Rico se le había por su vida y se fue y me quedé ahí como un día hasta que arriba de la situación y traía de la hora de un aline y me mandé y me mandé a mi hermano a Zahua como no todo en la vida de este médico ha sido color de rosas la tragedia llegó a su familia con la pérdida de su hijo algo que le duele recordar aunque nunca olvida se quiebra su voz y su alma llora de solo recordar el hecho no es nada fácil tener que enfrentar la partida inesperada de un ser querido como lo es un hijo pero bello de sentimiento es muy lindo mire pero no solo de físico sino como persona tenía unos sentimientos hermosos hermosos de ellos él estudiaba tecnología de universidades su esposa Nereida Rieta quien ha sido su compañera gran parte de su vida lo recuerda con cariño el doctor Sánchez pese a enfrentar esta enorme tristeza se llenó de valor y continuó ejerciendo es lo que más disfruta de su profesión ejercer la medicina en su pueblo es algo que expresa con orgullo y no es para menos pues por sus manos han pasado cientos de sanjuaneros que los recuerdan con cariño su atención dedicada su amabilidad y su disposición a atender a cualquier hora al paciente que lo necesita en su consultorio privado y en el hospital local el cual dirigió por muchos años ¿Qué tanto ha influido su esposa en su carrera y en su vida? Ella es el motor de mi hogar ¿Qué fue lo que más le gustó de su trabajo? Yo fui director del hospital en el 83 hasta el 2000 ¿Cuánto es lo que no te importó? Yo me canté en Francia y allá dejé dos sindias a los hijos míos le han explicado el problema es que no podía dejarlo este es el primer matrimonio que yo fui en Francia sí después le gasté en el barranco del hogar le gasté y en el banco en la cadena y el último del niño fue el 31 dentro de su su esposa actualmente dos hijos estaba Ángel y Gabriel ¿Cuál fue el trauma más grande que fue al momento de atender un parto? No se llama sino para mí fue alegría atendiendo el parto atendiendo el parto de un hospital en un hotel y cayó a otro niño estaba barrigona producía la mujer y le hecha vino y venía otro niño estaba la muchacha y le ponía arriba las muchachas de las tres pero las mujeres están vivas las caras las mujeres ya somos los dos ¿Alguna vez le ha tocado a usted atender a un familiar fallecido? Familiar en aca o cuello ¿Cuántos años tiene su carrera? Yo me gradué 3 de octubre y eso fue mi país desde el principio ¿Qué mensaje le envía a usted a todos los estudiantes de la institución educativa a Ardieta? O sea es que estoy siendo estudiante que no es nunca de estudiar ni de leer de la provincia de cultura y es que que estudie en la carrera que estudie en la carrera que estudie en la carrera espero que la estudie ¿Algo que a usted le gustaría hacer antes de partir de este mundo? ¿En su casa? Sí En su ejercicio como médico en el municipio de San Juan se destacó especialmente por la atención a partos con la cual vivió una gran experiencia como buen profesional hace énfasis a las generaciones actuales de la importancia de estudiar actualmente con 80 años de edad vive una vida tranquila con la satisfacción del deber cumplido rodeado de su familia y una gran experiencia tratando la salud y la vida de generaciones de sanjuaneros que recuerdan y recordarán por siempre a este caballero de bata blanca con la passions de la humanidad y la vida y la vida